Vamos a verla. Blanca, blanca. Blanca, blanca, blanca nieve. ¿A ti no te gusta eso? Sí, me encanta. Y, ¿sabes qué? No me encanta. No, ¿sabes qué? Yo encuentro que ella es una chica que va evolucionando y la encuentro cada vez más guapa. Y lo que le decía a ella es como un fenómeno muy raro con ella. Normalmente para ser muy femenina la chica tiene el pelo largo. Y yo le dije a ella, la encuentro mucho más femenina ahora con el pelo corto que cuando tenía este pelo crespa no era tan, no era como una niña medio salvaje. Ahí la veo mujer, súper sexy. Esta piel blanca es fantástica. Estaba bien maquillada, se portaba bien con la prensa y tenía unas joyas de ella que muy lindas. Y el maquillaje rojo, todo bien bonito porque ella combinó porque el vestido de diseñador tenía este color. Así que como me explicó, no recargo mucho con accesorios, lo que fue una cosa muy inteligente porque como el vestido y ya con piedra y todo, se puso pequeña cosita e hizo resaltar sobre todo la piel. ¿Esos zapatos se usan, esas sandalias así como bien brillantes? Estrash, con harta piedra. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Sincero, Fred? No te gusta. No. No te gusta. Pero es que además, eso a las mujeres de pierna corta no le quedan bien porque te corta la pierna. Yo sé de rayas. Sí, porque todas las cintas. Es decir que yo creo que estas sandalias son como too much. O tú tienes que tener algo como muy noche, muy negro. Por ejemplo, un vestido negro podría ser algo bonito. Ahí sí. Porque solamente saldría como la joya sería el zapato. Exacto. Y también lo otro lindo y femenino encuentro yo es cuando la mujer muestra el empeine en el zapato. Se larga la pierna. Muestra el empeine y eso encuentro que es tan sexy. Es sexy y delgadita, que sea finito todo. Y el hoyito como que muestra el dedito con tu manita. Y la huicha, la chalita chiquita. Bien hecha. Yo mi opinión es que los zapatos más simples son, más sexy son. Muy bien, Fred. Perdón, una cosa. Los vestidos ahora vienen con mucha piedra. Con mucha piedra, muchos brillos. Tachas y todo. No, no es mucho. Ayer era mucho, pero una cosa de noche, de día. Se ponen ya muchas tachas, así que si quieres ir de noche tienes que poner más.